edificios escolares, así que este pedido forma parte de ese paquete que como lo comprometimos con todos los directores del CEF en una reunión que tuvimos la semana pasada en Zapala, va a ser materia de una planificación que por supuesto no resolverá en el corto plazo la demanda de nuevo espacio, pero que nos permitirá que la provincia tenga un orden, o un norte en orden a ir resolviendo en el mediano y en el largo plazo una demanda que entendemos legítima y que tiene que ser atendida. La saco del CEF y la llevo a la EPED 1, la EPED 1 tiene problemas en el inicio del ciclo lectivo, ¿ya hay fecha posible? ¿Hay alternativas para el dictado de clases? Estamos la semana próxima planificando una mesa territorial con todas las autoridades de educación, con todas las autoridades de la comunidad, con las comunidades de las familias de las distintas escuelas, por supuesto el caso de la EPED 1 es el más crítico de todos en Putralcó, pero bueno, hay también situaciones vinculadas con inspecciones que ha estado haciendo Camus y que han dispuesto la clausura de algunos, por el momento, artefactos o sectores, todavía ninguna escuela, afortunadamente no tenemos retiro de medidores y esas cosas, pero que merecen una intervención que en el transcurso de la próxima semana se va a realizar en todas las escuelas, por eso queremos... ¿En todas las escuelas de la provincia o de Cutralcó? No, no, están haciéndola en todas las escuelas de la provincia, el área de gas, pero en Cutralcó ha habido una coyuntura muy particular, recientemente ha empezado Camusi a hacer esas inspecciones, entonces tenemos que hacer ajustes en prácticamente todas las escuelas, pero bueno, lo tenemos planificado y febrero será el mes en el que hagamos esa recorrida. EPED 1, ¿hay posibilidad de un edificio alternativo, no? Porque son 1.200 alumnos. Y lo vamos a tratar, es una decisión que vamos a tratar de construir con la comunidad, claramente hay varias alternativas que se están explorando para garantizar el inicio de clases, pero es una decisión que queremos tomar con la comunidad. Está bien, esto implica también el IFD 14, ¿no? Que también funciona en una parte del mismo edificio. Es una demanda muy antigua también, nuestro director de nivel superior es el exdirector del IFD 14, con lo cual conocemos de primera mano la demanda, Ramiro nos la ha hecho llegar inmediatamente, así que forma parte de esta agenta de temas que hace mucho tiempo debieron resolverse, pero que se han ido postergando y hoy nos ponen en un cuello de botella de... Falta de tiempo, estar acotado con el tiempo, ¿no? No, y además de pensar en alternativas que tampoco son las ideales, no son alternativas, por eso tienen que ser pensadas como un paliativo mientras se construyen las soluciones definitivas, las que, insisto, no serán en el corto plazo, pero a las que hay que ponerle norte, claramente. ¿Usted va a estar la semana que viene aquí en Contracoplas? Sí, en la mesa territorial vamos a estar. Claro.